Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidas a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, hemos tenido un par de vídeos con bastante repercusión, cosa que nos ha sorprendido un poco y agradecemos los comentarios de todos. ¿Por qué agradecemos los comentarios de todos? Tanto los positivos como los negativos, como los neutros, como los de no tenemos ni idea. ¿Por qué nos sirven para pulsar la opinión de la gente? Y no es que pensemos que la opinión de la gente es relevante, realmente la opinión de la mayor parte de nosotros es absolutamente relevante. Pero sí que el sentimiento nos da una serie de indicaciones de por dónde pueden ir los tiros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por lo que estamos viendo, la mayor parte de la gente no se cree la subida, cosa que es bastante buena en general. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Hará lo que quiera. Nosotros pensamos que va a subir y en eso estamos actuando. Bueno, a la hora de implementar un sistema, pues cada uno tiene que decidir el suyo. Tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que valorar y tiene que posicionarse. Y sobre todo tiene que tomar decisiones. ¿Qué significa? Significa que, ah, puedes no hacer nada y simplemente quejarte de todo, cosa que el resto agradecemos. Porque, al final, es algo bastante sencillo, decir, hay 21 millones de bitcoins. Bueno, si no lo compras tú, lo comprará otro. Ya está, así de fácil. Te agradecemos que no participes en esta subida tan feliz y dedícate a otras cosas. Si nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, alguno decía, cómpralo tú y pierde tú solo. Perfecto. Si es lo que, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es uno de los fastidios de esta subida, desde mi punto de vista? Que salga lo suficientemente rápido como para que no pueda acumular los bitcoins que yo quiero. Pero el mercado hará lo que él quiera independientemente de lo que yo considere. Y luego, más comentarios. Tengo 70 millones de satosis. ¿Qué me recomiendas que haga? Yo no te puedo recomendar nada. Yo no sé tus necesidades. De corto, de largo plazo, tus pensamientos. Estamos en un nuevo paradigma. Tú tomas tus propias decisiones y realmente es una putada. Lo que nos mola es que nos digan lo que tenemos que hacer y nosotros dedicarnos a la juerga. Ahora empiezan a dedicar a tú, a tomar tus propias decisiones. ¿Qué haces? ¿Compro o no compro? ¿Tengo miedo y tengo avaricia? Tengo miedo porque si cae para 4.000 dólares que puedo tener y si en lugar de 4.000 tengo 1.000, ¿qué pasa? Bueno, ya dijimos en el primer vídeo de 4.000 a 1.000, no te van a solventar la vida. El rico se arriesga porque lo viene en su cartera. Y el que nace pobre no tiene más remedio que arriesgarse. Porque si no, la vida está condenada a ser pobre. El pobre es un pobre hereditario. Bueno, el tema me dice, despreciar a quien se levanta temprano te aleja de la realidad. No, si eso lo tengo todos los días, si lo veo. Pero cuando voy a la librería, la librería no está lleno de libros de... Señor Pepe Pérez se levanta a las 7 de la mañana, ficha, vuelve a su casa a las 6 de la tarde, nos cuenta su historia. Eso no le interesa a nadie. Los libros de biografías están llenos de gente de éxito, que es una jodienda, pero de gente de... O gente de fracasos muy gordos. Pero gente de vidas normales no le interesa a nadie. Cuando tú cuentas en un vídeo, voy a contar algo normal, eso no le interesa a nadie. Eso no le interesan las cosas muy extremas. La vida normal es... Todo el mundo tiene una vida normal, claro. El 95% de la gente o el 99% de la gente tiene una vida normal. Si es a lo que aspiras, enhorabuena. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué escuchas esto? Aspira a ser normal, perfecto. Lo que pasa es que el problema de ser normal es que la normalidad va cambiando con el tiempo. Y antes era normal tener un trabajo y hacer determinadas cosas, y ahora va siendo menos normal. Si yo estuviera en Argentina y cobrase una pensión en pesos argentinos, pues seguramente si la empecé a cobrar hace 10 años, el valor de mi pensión ahora es una mierda. Pero como dependo de otros, no dependo de mí, no tenía un plan. Ahora mi plan es... Me lo ha cogido el Estado y estoy fastidiado. No desprecio a la gente, pero intento buscarme la vida porque sé que las cosas han cambiado. No están sencillas. Luego, también hay una cosa muy importante, que es la teoría de la opinión contraria. No nos engañemos. La mayoría siempre se equivoca a la hora de hablar de dinero. Porque si la mayoría siempre aceptase, la mayoría sería rica. Como la mayoría es pobre, luego la mayoría siempre se equivoca. No tengo nada contra la pobreza, pero es que no aporta nada. Cuando vas a hacer algo, necesitas dinero. De buenas intenciones está el mundo lleno, pero claro, vamos a hacer un puente. Yo que apunto brazos, ¿no? Necesitamos pasta. Arquitectos, materiales de construcción. Las buenas bondades son de agradecer, pero no te dan de comer. No hay que invertir más de lo que uno pueda permitirse perder. Toda la razón. Toda la razón es lo que hay que hacer. Hacer una gestión. Es decir, ¿qué puedo trabajar aquí? En el tema de las recomendaciones es lo mismo. Tengo unas necesidades de corto plazo y unas necesidades de largo plazo. ¿Tengo mis necesidades de corto plazo cubiertas? Sí. ¿Me sobra un poco? Bueno, pues ahora busco el largo plazo. ¿Tengo mis necesidades de corto plazo no cubiertas? Entonces, ¿qué haces especulando con esto? Y comprando y vendiendo a lo loco. No estás... O sea, no te interesa la evolución de la criptomoneda. Lo que necesitas es coger un dinero de hoy para mañana para hacer cosas. Entonces, evidentemente con criptomoneda o con cualquier cosa. Realmente no es relevante. Y luego, el sistema es que tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que sentarte, tienes que hacer cosas. Además, si tú llegas aquí y dices, yo lo sé todo y nadie tiene ni puta idea, y yo, por mis santos, que las cosas son así, pues seguramente palmes. El problema principal de cuando hablan gente que se retira de YouTube o de las redes sociales porque la gente le critica. Sí, en el fondo es fantástico que te critiquen. Primero, te expolea. Te expolea seguir haciendo cosas. Y segundo, hay un... La gente que te critica es que le jode que te vaya bien las cosas. Hay un... Los latinos nos encanta el placer de disfrutar de la desgracia ajena. En lugar de valorar que las cosas, pues disfrutamos cuando a la gente le va mal. Bueno, tenemos lo que nos merecemos. No nos engañemos. Tenemos lo que nos merecemos. Todo el mundo sabe que todas las mayores innovaciones a nivel mundial han salido de los países de habla hispana y de habla portuguesa. De toda la vida de Dios. Y cuando vas a pedir ayuda a tu vecino rápidamente te la presta en lugar de meterte y te darte una patada y que te caigas por un barranco. Pues así nos va. Es lógico. O sea, te das una opinión, expresas y te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Pero realmente aquí es lo que estamos viendo es que muchos dicen, no, no, este no tiene ni idea. Pues claro que no, pero tú tampoco. ¿Qué haces escuchándome? Igual te digo una cosa a mí y mañana te digo la contraria. Si troleo a mis hijos no te voy a trolear a ti. Luego hay un señor que realmente me ha encantado y la verdad es que me da mucha pena por él. Dice, vi al Bitcoin a 10 dólares y me preguntaba estupideces y se me pasó y se me olvidó cuando estaba a mil las mismas estupideces. Y lo peor, escuché a gente que no se informó nada. Ahora está más de 7.000 y ya no lo pienso. Es que ese es. Imaginaos la situación. Sería bastante curiosa. Te dicen, oye, voy a hacer esto y voy a pensar que el Bitcoin puede llegar a los 300, 400 mil dólares. Y tú dices que este tío es un payaso. Y luego llegan, pasan 10 años, llega a esa cantidad. Y a mí me costaría dormir por la noche. Joder, alguien me lo dijo. Yo no le hice caso y encima le llamé payaso. Y aquí está, arriba. Y es que, a ver, fastidia, pero joder, que te digan una cosa y que no lo hagas. Y luego pase y te quedas con cara de tonto. El placer del tonto es que no está pagado. Y no dormir por la noche por una cosa que te dijeron y no hiciste. O al menos no le prestaste atención. Pues realmente es bastante duro. Y este hombre, desde luego, seguro que no puede dar vueltas por la noche. Porque claro, vamos a valorar opiniones. Entonces, perfecto. Dices, no, voy a buscar a YouTube y a ver qué me cuentan. Hombre, que tu sistema sea escuchar a un tío en YouTube es bastante... A mí me suena bastante duro. ¿Vale? Me suena cuando menos durillo. Pero claro, si haces una... Si yo hago una encuesta entre mis familiares y amigos hablando de las criptomonedas, posiblemente salga que estoy loco, no, lo siguiente. Y que no haga absolutamente nada. Claro. ¿Qué voy a pensar? Pero ¿quién sabe más de criptomonedas en mi familia que yo? Tendré que valorar mi sistema y a ver cómo lo estoy haciendo. Entonces, haces una encuesta que te va a decir tu madre. Ay, mi hijo, ten cuidado. Bueno, una madre nunca quiere que a su hijo le pase nada. Tu pareja, hombre, ten cuidado. Todo el mundo te dice, ten cuidado. Es que con todo lo ten cuidado que nos dicen y te sé prudente. Pues no salgas a la calle que te cae una maceta. A nadie le pagan en la vida por ser prudente, ¿eh? Te pagan en la vida por resolver problemas. Si la prudencia te impide salir de casa, tenemos un problema. Tenemos un problema de mentalidad en general, los latinos. Y, lógicamente, esa mentalidad se traduce también en el mundo de las criptomonedas. ¿Qué pensáis? ¿Que aquí nos tiramos a lo loco a hacer trading? Pues no. Pero las cosas son extremadamente sencillas. Fijaos en esto. Es decir, esto es un gráfico semanal mensual del Bitcoin. Si yo tengo el mes de enero, el mes de febrero, perdón, el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, estos tres meses, prácticamente en el mismo nivel, cuando salta la resistencia, pues es una orden de compra. Ya vimos en la figura, en el gráfico semanal con el triángulo. Así de sencillo. ¿Cuánto durará esta subida? Pues cada uno valorará el sistema que tiene. Gráfico semanal, gráfico mensual, no me pongo un plazo. Pero es un sistema, lo que pasa es que lo decimos de cachondeo, echándonos unas risas, pero del fondo, en el fondo tenemos un sistema detrás. Oye, ¿te importa hacer un vídeo contando tu sistema? Bueno, 20 años estudiando, pues diremos tips, pero nos hemos gastado muchos, muchos cientos y muchos miles de euros trabajando esto. Es decir, seamos, estamos conscientes, es decir, no vamos a contar todas las, todas las cosas relevantes en unos vídeos de internet. De momento hablamos un poco de lo que queremos y de lo que nos parecen interesantes. Hay mucho novato dándome la razón. O no, si no tengo ningún problema. Es decir, ningún tipo de problema. Hay mejores opciones, como puede ser Apple, Amazon, Facebook. Pero es que aplicas el criterio y lo aplicas a todos igual. ¿Por qué hablamos de Bitcoin? Pues porque tiene más demanda que hablar de Amazon, Apple o Facebook. Ni más ni menos que eso. Pero este mismo gráfico lo aplicamos o buscamos un modelo de trading parecido en Google o en el petróleo o en el SP500. Y nos sale bastante similar el sistema. Nos ha gustado las criptomonedas porque le vemos potencial. Como inversor profesional no recomiendo a nadie que invierta en algo que no sabe cómo funciona. En general no sabemos cómo funciona nada. ¿Alguien sabe cómo funciona la tele? No sabes cómo funciona. Simplemente le das un botón y funciona. Estoy de acuerdo en que hay que aprender a invertir. Y hay que estudiar. Y hay que informarse. Ya lo dijimos en un vídeo. Te tiras 40 horas a la semana trabajando. Pues dedícale al menos 4 a tus inversiones y a aprender. Es que hay que aprender. Es que hay que estudiar. Hay que estudiar. Y también veo que la mayor parte, muchos, cuando nos critican... Yo no quiero preocupaciones ni dolores de cabeza. Esto es seguro. Que no hay nada seguro en la vida. Que mañana sales por la puerta y te cae una maceta y te mueres. ¿Qué es la seguridad? Lo único seguro es que te mueres. Y lo único seguro es que si no tienes pasta, tu vida va a ser muy complicada. Porque nadie te va a hacer caso. Y luego hay otra parte que nos parece súper interesante. Y es que los que quieren, de alguna forma, pues tener razón. Yo opino. Yo no opino nada. Absolutamente nada. Yo tengo un sistema y luego el instrumento hará lo que quiera. En la mayor parte de los análisis, los hacemos condicionados. ¿Qué significa un análisis condicionado? Algo tan fácil como si supera este nivel, compramos. Si mantiene durante los meses los mínimos y los máximos subiendo, mantenemos la posición. Eso es un análisis condicionado. ¿Alguien sabe lo que va a hacer el Bitcoin? No lo sabe nadie. Hacemos, en base al pasado y en base a nuestra experiencia, hacemos las proyecciones. Me da igual Bitcoin, me da igual Ripple, me da igual Ethereum, etc. Que además incluso nos aprendemos cómo funciona el algoritmo, cuál es el modelo, quién está detrás. Perfecto. Pero necesitamos un sistema y hacer cosas condicionadas y ser ágiles, ser entrar y salir. Que esto no es compro, lo dejo 40 años y luego lo vendo. Si es un sistema, perfecto. Pero el nuestro es compro, busco una subida, mantengo la subida mientras la subida se va haciendo con unos mínimos y máximos crecientes y luego cambio. Este gráfico sigue en su subida tranquila o fuerte. Ha llegado al 6.000, ahora está en el 8.000 que coincide con las resistencias previas y se para. Entonces, semanalmente sigue subiendo. Alguno llega y dice, no, es que ahora está bajando. Hombre, a ver, si yo estoy haciendo un seguimiento con gráfico semanal y luego me voy a un gráfico horario, esta es una caída. Aquí tengo otras caídas entre medias. Claro, no, es que ahora tengo una caída. Claro, gráfico de horario. Pero que estás, a gráfico semanal, a gráfico diario, a gráfico horario, a una mezcla de todo. Entonces, vas a encontrar todos los fantasmas del mundo mundial. Tenemos que pensar que toda nuestra psicología y todo nuestro aprendizaje está hecho para que jamás tengamos dinero. Es decir, la inmediatez. Tú envías un WhatsApp y no te contestan en menos de dos segundos. Me ha dejado en visto. Pedir a la gente que utilice un gráfico mensual y que mantenga posiciones mientras el gráfico mensual sea creciente, es como pedir los milagros. Punto uno, punto dos, la extremadamente buena opinión que tenemos de nosotros mismos aportando valor. Eso tenemos que preguntárselo a los demás. Es decir, oye, ¿aporto valor? Y si tu madre te dice, mijo, eres un buen chaval, ya te puedo decir que no aportas ningún tipo de valor. Pues, aquellos que consideren que no aportamos valor, lo más fácil es, oye, pues no me escuches. ¿Para qué me quieres escuchar? Si somos unos vendemotos. Perfectamente. ¿Y a qué que lo considere? Pues sí. Y luego, también otra reflexión de... La bolsa y los mercados en acero se han convertido en un casino. Yo creo que una mezcla entre un casino y un juego informático. Pero es así, o sea, las cosas están evolucionando así. ¿Nos guste? No sé, me adapto. Pues no me... Las cosas tendrían que ser de otra forma, claro. Cuando llegó el coche o el tren a la carreta de caballos, decían, es que mi caballo tiene que descansar y reponerse para seguir haciendo la trayectoria. Y el tren no tiene que descansar. Mala suerte. Te toca adaptarte. Te toca un mundo que va cambiando mucho más rápidamente que los mundos de antes. Es decir, el mundo del año... Del 1850 al 1900 prácticamente no cambia. El mundo del año 2000 al 2010 es distinto del mundo del 2010 al 2020. Y te toca cambiarte. Tú que te preparabas para ser funcionario y para vivir con una oposición y hacer las cosas que hacía tu padre toda la vida, pues ahora el mundo te ha cambiado. Y ahora te toca elegir el dinero en el que tienes tus ahorros. Y lo peor de todo es que si te confundes o no lo haces bien, estás arruinado. Te toca elegir y pensar, que es realmente un maravilloso y estupendo ejercicio de fastidio. Las criptos es un reflejo de tu vida. Llega un nuevo sistema monetario. Ahora nos tenemos que adaptar. A mí que me pille ya jubilado. No que me pille con 30 o con 20 años. Que me pille jubilado. Ahí está el verdadero problema. El verdadero problema está ahí. Y dices, ahora tengo que pensar. Es que si en lugar de ahorrar en una moneda ahorro en otra, ¿puede ser la diferencia entre vivir bien a mal vivir? Por ejemplo. Reconozco que es una situación realmente compleja. Pero este gráfico que llevamos viendo, y si habéis visto vídeos del Bitcoin, el gráfico diario, el gráfico semanal, esto, lo llevábamos viendo tiempo. Y decimos, el verdadero movimiento va a estar cuando supere este triángulo. Y lo ha hecho. Y seguirán moviéndose. Y tú puedes decir, yo lo espero a comprar otra vez cuando caiga. Pues yo compro cuando sube. Si se gira, lo venderé. Y otra vez lo volveré a comprar cuando se gira arriba. Entro y salgo con un sistema. El tener esperanzas. De que algo va a hacer un movimiento distinto al que lleva en ese momento, no deja de ser esperanzas. Estamos en un mundo complicado. Que hay muchas opiniones también sesgadas. Sale el presidente de un sistema, y defiende a su sistema, y critica al otro. Hombre, lógico, pues lo que tiene que hacer. ¿Me vale esa opinión? Si te lo crees, tú verás. Pero, insisto, como te confundas, te puedes encontrar que llegas a los 70 años, pobre como una rata, fastidiado. Lo peor de todo es que te pueden haber dicho antes cosas y no les has hecho caso. Porque, claro, si eres ignorante y no sabes nada, pues más o menos eres feliz. Pero cuando estás aquí, en el mundo de las criptomonedas, y que ya tienes un cierto interés, y haces cosas un poco raras, o no sigues, a lo mejor, algunos consejos que pueden ser interesantes, de repente, te encuentras con que han pasado un tiempo, y que, a ver, yo estaba esperando que estuviera en 3.000 para entrar, o yo quería venderlo en 10.000, para luego, cuando cayera a 5.000, volverlo a comprar. Lo vendiste a 10.000, no cayó a 5.000, subió a 50.000, y se te ha quedado cara tonto. El 90% pierde, pero pierde porque se deja llevar por él mismo. Si tu enemigo lo tienes enfrente, todas las mañanas, te miras al espejo, y ahí está. Lo tienes ahí todo el día. Proyectas tu ira, en los externos, que es mucho más sencillo. En fin, que tengamos toda suerte, que la vida solo se vive una vez. Búscate el sistema, estate cómodo, haz caso a la gente que consideres, pero, si lo haces mal, ya no vas a poder resetear la vida que te queda, y ya, y en esta vida no habrás hecho mucho. Ojo, espero que aquellos que se levanten temprano, alguna vez hagan un libro para leerlo, porque todavía no lo he encontrado en las librerías. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!